Tenemos un... Y las medias económicas, ¿no? Uh, medias... A ver, ¿qué primera mirada tenés para el paquete de medias económicas de Massa? Yo te digo, no, es una jugada más desesperada, podemos llamarla, más de último momento. Digo, estás en una temporada en la cual vos lo planteabas bien en tu editorial, estamos como en la final, falta mucho, pero falta muy poco para la elección y todo juega, ¿no? Massa juega con un plan platita 3, que es lo que estamos viendo, con una inflación, Luis, hay que decirlo una y otra vez, del 148%, con lo cual son placebos, ¿no? Que lamentablemente corren el arco, pero la macro no se ordena. La inflación de agosto va a estar, dicen las consultoras, corregime vos, entre el 11 y algunos, hasta el 13% le dan, ¿no? Sí, hoy las estimaciones todas te hablan de por encima del 10%, ese efecto de la devaluación, pero no de la devaluación, porque esto hay que decirlo también, porque hoy veíamos los tuits de Alberto Fernández, el tuit de también la seguidilla de comunicaciones por parte de Sergio Massa, la devaluación per se no es la que genera inflación, genera inflación si no hay un plan consecuente con eso. Digo, siempre hay un volcar una devaluación a los precios, pero si vos tenés un plan que decís, bueno, esto es una medida que vamos a corregir, la emisión se va a corregir en tantos meses, la tendencia tiene que ir a la baja, lo que vamos a ver ahora es que lo que estaba previsto en su momento, 6, 7, va a estar en 10, 12, y así. Luego tenés medidas con un monto fijo para salarios, ¿no? Sí. Absorbible por las paritarias de cada sector, entiendo yo. Sí, con lo cual ahí se le genera una ensalada fuerte al sector privado, te lo decía Lacha hace un ratito, pero lo concreto es que la medida habla de sueldos netos, las empresas siempre hablan de sueldos brutos, porque así se maneja el tema de recursos humanos y se maneja el tema impositivo. Cuando te meten en un sueldo neto es mucho más complicado por esto de lo que es la disparidad o el solapamiento, que te quede alguien por debajo de una persona que por ahí es su jefe. Entonces, todas estas cuestiones, cuando se toman así, desde un escritorio del sector público, afectando al sector privado, son complejas de llevar adelante. Es compensación para la jubilación mínima. También, que eso hay que decirlo, la jubilación cayó en el último tiempo en muchos más puntos que esta compensación. Es la cuenta regresiva, Luis, pero te digo, yo donde pondría el foco y la mirada hoy es más en lo que viene, y lo que viene es esto que charlabas vos hace un rato, de la reunión cumbre del martes entre Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Ahí escribiste una nota muy interesante hoy, ¿no? Se están definiendo en el equipo de Patricia Bullrich, primero, quién va a ser el ministro de Economía, y yo creo que ya está claro que va a ser Carlos Melconian. Sí, Carlos Melconian, que muchos que nos miran dicen, pero ¿cómo? Carlos Melconian tiene relación con Patricia Bullrich, lo hemos hablado con vos, y ha tenido relación durante el último año con Horacio Rodríguez Larreta y con Patricia Bullrich, con los dos, con uno con la afinidad que tiene por la academia, y con ella desde el verano de 2022, que se encontraron por primera vez en Punta del Este, donde se acercaron y empezaron a hablar del mismo idioma, y desde ese momento, si bien Luciano Laspina es la espada económica de Patricia Bullrich, creen que hay que ir a la guerra ahora con Milley, no más adelante. No, y a Melconian en un doble rol, una de un ministro, yo diría, más que un ministro con mucho poder, un ministro con mucho poder derivado del apoyo político que pueda tener, una especie de Domingo Cavallo, pero el primer Cavallo de Menem, el que con apoyo político logró la convertibilidad y algunas decisiones para estabilizar la economía, muchas decisiones, privatizaciones, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, como un vocero, yo diría, potable para discutir el supuesto, bueno, el supuesto, o las medidas económicas de Javier Milley. Es así, porque lo que tiene como activo hoy Melconian es que cuando él habla, cuando te habla de bimonetariedad, que para la gente que nos está mirando dice, che, esto es chino básico, como concepto, te dice, te lo cuenta por tu tía, dice, ¿qué quiere tu tía? Tu tía quiere ahorrar en dólares y tener pesos para poder pagar las cuentas y que sus pesos valgan más. Eso es la bimonetariedad. Lo que tenemos que hacer es legalizar de alguna manera, la legalización popular del uso del dólar para las transacciones que prefiramos. Sí, que es lo que hoy pasa de hecho, no de derecho, digo, las operaciones inmobiliarias en general se trazan en dólares, digo, todo lo que está de hecho, lo que dicen es llevarlo de derecho. Igual, hay que decirlo también, mañana, bien temprano en la mañana, aterriza Melconian en un vuelo desde Estados Unidos que es donde está, el martes ya tiene confirmada la reunión con Patricia Bullrich. Hay cosas todavía por cerrar importantes que si se dejan primar por la política, deberían dejarlas pasar de la reunión del martes, como por ejemplo, quién va a ser el presidente del Banco Central, que esto hoy es ciencia ficción, Luis, porque todavía no se ganó la elección, todavía no están al frente, digo, es mucho desgaste ese debate a esta altura de los hechos, como para llevarlo a la cancha. Están discutiendo en el equipo de Patricia varias cosas. Una es cómo recuperar por lo menos 2 millones de votos de los 11 millones de votos de argentinos que no fueron a votar. ¿Cómo recuperar esos 2 millones de votos? Ellos entienden esos 2 millones de votos como 2 millones de votos de personas que le tienen un poco de miedo a mi ley, no les parece tan confiable, y no le creen una palabra a Sergio Massa. Eso lo tienen que recuperar. Otra idea es salir a discutir palmo a palmo el discurso económico de mi ley, porque algunos dicen que por más que mi ley convence mucho y tiene una fuerte presencia mediática positiva, cuando vos empezás a analizar punto por punto lo que propone, ahí quizá no esté tan claro. De hecho, yo te diría que desde las PASO hasta ahora, mi ley, yo creo que abandonó el marketing de en dos minutos te arreglo todo, para empezar a plantear de a poquito que la dolarización no va a ser de un día para el otro, el apartamento de los empleados públicos tampoco va a ser de un día para el otro, los planes sociales no los van a sacar de un día para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es que hoy está, si nos guiamos por las encuestas, hay que decirlo también, todas las encuestas fallaron, absolutamente todas, pero si hoy nos guiamos por las encuestas, el que está más cerca del poder es Javier Milley. Y hay un dato, Luis, respecto de esto, vos lo contabas hoy en la cornisa, y tiene que ver con un estudio que también están haciendo los dirigentes de campaña de Patricia Bullrich y de Juntos por el Cambio, que hay mucho desconocimiento respecto de lo que una dolarización supone, digo, hay una confusión grande sobre todo porque los referentes económicos... Es que mucha gente cree que es igual a la convertibilidad, que a partir de que alguien diga la palabra mágica, dolarización, y la ponga en marcha, un peso va a pasar a valer un dólar. Mucha gente cree eso, en encuestas cualitativas mucha gente te responde eso. Sí, y muchos estrategas de campaña también lo que te decían es que la gente cree el que gana 80 mil pesos que va a ganar 80 mil dólares, no que va a ganar 100, 200, 300 dólares. Digo, hay, por un lado, en toda esta generación muy joven que no vivió los 90, cierto romanticismo en el diálogo con sus padres, no en los que la sufrieron terminando en 2002, sino los que les fue más o menos bien, que les decían, mirá, yo viajaba a Nueva York y no a Mar del Plata, tenía la posibilidad, costaba lo mismo, y ahora tenés la palabra dólares, vas a tener dólares. Entonces, todo eso vas a ver que es lo que viene en términos de desentramar la confusión que hay hoy. Y otra de las cosas que hay dudas en el equipo de Patricia, porque no saben si va a ser efectivo, es si van a empezar a plantear fuertemente la idea de que hay como una especie de entendimiento, una especie de juego en tándem entre masa y Milley, entre Milley y masa. Alguien del equipo de Patricia hablaba de la palabra pacto. Yo le preguntaba, ¿pero qué pacto podría haber? Bueno, el pacto de Milley atacando fuertemente de manera vilulenta a Patricia para correrla de ahí y no siendo tan crítico ni tan fuerte contra Sergio Massa. ¿Vos qué ves? Bueno, por un lado veía lo de Burgarcita hoy en la cornisa, que no me lo pierdo. La verdad es que hoy tenés... Burgarcita, hay que decirlo, es una... Una influencer. Influencer, creo que es de Patricia Burry, creo. No tengo certeza de eso, pero sí... Pero diciendo que, y efectivamente, nosotros sacamos la cuenta y efectivamente que Milley en la entrevista que le hicimos el domingo pasado habló diez veces fuertemente crítica de Patricia Bullrich y solamente tres veces de masa. Lo que pasa es que hoy, donde sí veo, y esto es opinión, no información, Luis, veo una jugada tanto de Unión por la Patria como de La Libertad de Avanza, de sacar de juego a Patricia Bullrich con la idea de un debate posterior, que sería eventualmente Malotas, que le baja el precio. Se lo baja. Sí, bueno, es que yo creo que... Esperá que tenga una mosca acá. Dame, si la cámara me acompaña, a ver si la puedo... ¿Es la mosca del estudio? Sí. Si la mataste, te vamos a querer todos como nunca. No, yo he matado a varias ya. ¡Ay! La toqué apenas, pero se me escapó. No, le decía. ¿Pero esta juega los domingos, la mosca esta? No, no, está a la mañana. Mañana seguramente va a estar en la mesa que yo te voy a la de enfrente. Yo te digo, la he pasado mal con esa mosca. No, 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 pero si vuelve, si vuelve, no me atrevo a decirlo, pero si vuelve, es probable que lo intente de nuevo. Bueno, no, pero te decía, hay muchísimas reuniones. Y un dato adicional, Luis, respecto de la reunión del martes entre Melconian-Bullrich, Bullrich-Melconian. Una cuestión que ya está decidida es que se va a hablar del plan de Patricia Bullrich, esta decisión de separar del lado B, del lado A que vos planteabas hace un rato respecto de Menem Cavallo, que te acordás que se discutía en quién era el padre de la criatura. Acá va a quedar claro, la madre de la criatura es la presidenta de la nación y el padre de la economía puede ser Carlos Melconian, a quien dicen, gente muy cercana a Patricia, no le teme ella los cantos de sirenas que le dicen, va a tener demasiado poder, es muy peligroso para vos, es un ministro, superministro, dice, en esta etapa de la campaña vamos para adelante. No, no, y no solamente no le teme eso, déjame que tenga un dato más. Hablo últimamente con Macri. Ella le dijo, mira, dejame que yo me organice y yo te voy a pedir lo que necesito para la campaña. Y Macri le dijo perfectamente, Macri le dijo, necesitas que me instale en Córdoba donde mi intención de voto está bien, lo hago. Y atención, porque quizá al final de la campaña, depende de cómo le vaya, Macri empiece a decir algunas cosas sobre Milley de las que piensa en privado y todavía no dijo. Bueno, ahí hay que ver también, yo creo que hoy Javier Milley que está de acuerdo a las encuestas. Mostremos algunas de las encuestas aclarando, Luis. Son encuestas que se hicieron inmediatamente después de las PASO. Exacto, esta es la de Opinaia. Cuando la ola violeta estaba bien, bien en arriba. Sí, esta ola violeta que te marca ahí un 35%, 25% como segunda fuerza en este caso a Unión por la Patria y te marca tercera Patricia Bullrich. Hay que aclarar, y lo digo una y otra vez, que cuando vos mirás esta misma encuesta, después en el transcurso del programa vamos a mostrar lo que decían respecto del resultado anterior, hubo una diferencia porcentual entre el mundo real y lo que proyectaban muy grande. Con lo cual, la toma... Opinaia es... ¿Quién? ¿Lucas Romero? No. Creo que, no sé. No, es Mayol. Mayol, sí, Federico Mayol. Federico Mayol. Sí, Opinaia dice esto. Después está la... Esto dice Opinaia, ¿no? Tenemos otra. 35 Milley, 25 Massa, 23 Patricia Bullrich, 5... Bueno, no yo ahora de acá. 5% Schiaretti, 3% Miriam Bregman, 4% en blanco y un 5% de no sé, con lo cual ponele que este 5% de no sé, fuera todo junto por el cambio, aún así estarían segundos. Luego está la de analogías. Tenemos ahí analogías que plantea Libertad Avanza, de nuevo, contexto o la violeta después de la elección, plantea 32.1% para Libertad Avanza. Unión por la patria. 26.8% y juntos por el cambio 20.9%. En pleno efecto, efervescencia del triunfo electoral. Un 10% de no sabe, no contesta. Y la tercera, que tenemos también para mostrar... NSB Consultor, de Christian Boutier. Acá te dice, Libertad Avanza, 32.3%, Unión por la Patria, 28.1% y juntos por el cambio 25.3%. Sí. Bueno, yo creo que primero que hay que ser prudente, ¿no? Porque ya las encuestas se han equivocado y mucho. Primero, segundo, es que es muy probable que la ola violeta esté en su pico. Y tercero, que faltan 60 días. Exacto. A mí me cuesta entender cómo, aún después de la devaluación, las encuestas le dan como le dan a Massa. No es que diga que es imposible, pero me cuesta entender. Porque viene devaluación, inflación, saqueo, y sin embargo Massa aparece con mucho más votos que los de Patricia Bullrich. Es así, a mí... Es comprensible que Patricia Bullrich, que pase un tiempo hasta que Patricia Bullrich termine de absorber los votos de Horacio Rodríguez Larreta. Eso también me parece comprensible, ¿no? Sí, y hoy vamos a contar, en paralelo, Luis, la estrategia de una campaña que no tiene margen de error. Ninguno de los tres puede cometer errores si quieren llegar bien parados a la próxima elección. Mañana a las ocho, ¿ya arrancás? Sí, como siempre. Te vemos acá como siempre y a la noche más Nación. Sí, sin la mosca, si puede ser. Ahora cuando la vea... La mosca se queda. Ahora cuando la vea le hablo, le comento. Pero me quedo mirando. Bueno, ya está Mariana Zubi, que hace mucho no hablamos con ella. Pero antes, este es el resumen de la semana. Esta es una operación, esta es una operación armada por la gente de Javier Milley. Es una vergüenza que siga siendo la vocera del presente. Y les pido también a todos y todas que cuidemos nuestra convivencia. También hemos visto hechos en estos últimos días que evidentemente estuvieron organizados. 25 afirmativos, 112 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Esto no es una panacea, lo ideal hubiese sido la derogación. Se ha producido el desembolso que ambas revisiones establecían por 7.500 millones de dólares para, de alguna manera, fortalecer el programa y fortalecer las reservas del Banco Central Argentino. Ser parte de los BRICS nos fortalece. Argentino bajo nuestro gobierno no va a estar en BRICS. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. El 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur y vamos a romper la relación con China. lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestros dos mercados más importantes. Bueno, parece que nació una pareja, ¿no? Parece que la pareja no es con Fátima Flores. ¡Gracias!